Para eso quedan las hermanas Para decirse vaya, vaya, vaya Para eso vuelven las verdades Para eso están las tardes que se hacen tarde Por eso hoy debo de enfrentarme a mil espejos Viendo como quedas a rayarme en Dios Hey, hoy pareces resolver Hey, que todo el mundo va de bien Ves que por mi parte me parece de todo bien Ya ves Tijeras recortando el aire Y van cayendo trozos de cojales Busca en el bolso tus pañales Dejando a un lado los retrovirales Por eso hoy debo de enfrentarme a mil espejos Miedo como quedas a rayarme en Dios Hey, hoy pareces resolver Hey, que todo el mundo va de bien Hey, que por mi parte me parece de todo bien Ya ves Ya ves Que todo el mundo va de bien Gracias por ver el video.